Una semana antes de lo previsto, el Gobierno Nacional cumplió su meta de llegar a la aplicación de las tres millones de vacunas. Aunque este registro significa la aplicación de al menos el primer biológico a cada una de estas personas, las autoridades nacionales ven con buenos ojos la evolución del proceso de inmunización. Hemos distribuido las vacunas que se han recibido de las casas farmacéuticas de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac a 1.101 municipios y con ello garantizado la colocación de la primera y segunda dosis en lo que tiene que ver con la primera y segunda etapa del plan de vacunación. Sin embargo, los gremios reiteran su preocupación frente al rezago de la vacunación, pues la demora en la distribución también genera dificultades en la capacidad para garantizar la inmunización en las diferentes subregiones. El Gobierno Nacional destaca la gestión que se ha realizado en el proceso de adquisición de vacunas. Asegura que en el transcurso de este domingo arribarán 500.000 dosis de la farmacéutica Sinovac, las cuales servirán para continuar con la aplicación de la segunda dosis, proceso que ha generado revuelo ante la ausencia de biológicos. Esto es fundamental porque nos sigue para seguir avanzando en lo que tiene que ver con la aplicación de las segundas dosis de las personas que en este momento se encuentran agendadas y programadas en todo el país. Pese a este panorama en adquisición de vacunas y el proceso de inmunización, el Gobierno Nacional reitera que espera cumplir la proyección de 35 millones de colombianos vacunados este año.